¡Dale, Mosco! ¡Dale, vamos! ¡Dale, Frank! ¡Dale, Pincho! ¡Check it from! ¡Dale, Probes! ¡Dale, Probes! ¡Dale, Probes! ¡Dale Enough, Kiot ¡Dale enough!gins! ¡Dale Enough, R hall! ¡Covid! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Petech! ¡Vamos! ¡¡Yere! ¡¡¡No! ¡Pero que no me toque! ¡Petcher! ¡Horé! ¡Horé! ¡Darece! ¡Fascando el otro! ¡Aquí fue! Gracias. 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 ¡Aplausos! Martín, Estorca, que los tines ¡Gracias! ¡Ale, Arvin! ¡Ale! ¡Ale, Arvin! ¡Ale! ¡Ale, Arvin! ¡Ale! ¡Ale, Arvin! ¡Ale, Arvin! ¡Ale, Arvin! ¡Ale, Arvin! ¡Mira, Pechona! ¡Que lenta la fe! ¡Ale, Arvin! ¡Bien! 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 ¿Qué? ¿Vale? Apenas me puedo acomodar los horarios Ahora no... ¿Vale? Eso... Ah, ahora tú ves todo Es... ¿ человек דce que ya está dandoünüm? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Sumbre! ¡Sumbre! ¡Suscríbete! 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 ¡Simple! 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 ¿Cómo regalamos esos 3 puntos? ¡Qué pajeros somos! ¿Ves? A ver, si tengo síntomas voy a la mitad. ¡Qué horror! Conmoción, no recuerdo eso nada. No, nada. ¿Youtube? ¿Youtube? ¿Lo pasamos atrás? Sí. Ya está de envío. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estás listo para jugar ¡Fuera, fuero, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Circulen, Luli! ¡Hay que circular! ¡Fuera, fuero! ... ... ¡Cuidada, cuida la, cuida la, cuida la, cuida la, cuida la. ¡Cuidada, 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 cuida la. Gracias por ver el video 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 Arriba 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 ¡Para! 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 grant! ¡Negro! ¡Negro! Se tiene que abrir atrás el estado,me dice. ¿Que abre atrás el estado? ¡Nos tengamos borrrito! ¡Farcando, maniacos! ¡Vamos, Ticho! ¡Vos! ¡Martín! ¡Vamos! ¡Tres! ¡El pego de arriba los seis! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! ¡No bajen! ¡No bajen, no bajen! ¡Mustrillas! ¡Tomarse! ¡Mirate, Isa! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mirá, Juvira! ¡Mirá! ¡Mirá, Juvira! ¡Qué gorro! ¡Mirá, Juvira! ¡Mirá, Juvira! ¡Dale! ¡Dale, burro! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Espera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Como se nos ha cobrado tres penales así. Rápido arriba, rápido arriba, ataque ¡Bien! ¡Otra vez, rápido arriba! ¡Dale, pescada! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, caqueador! ¡Dale, con Lulis! ¡Dale! Si, nos da 3 ¡Bien! ¡Dale, tolo! ¡Bien! ¡Dolín! No, el costado se mete y se mete. De pie, pero se gafa al piso. ¡Gracias! 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 Luli, ¡vamos! ¡Dale! ¡Borro, vamos! ¡Dale, Curi, vamos! ¡Dale, Curi, vamos! ¡Dale, Curi, vamos! ¡Dale, Curi, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Tiego, ¡dale! ¡Dale! ¡A correr! ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro 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 ¡Gracias! Y sí. La primera vez que lo keoco era Turco ¿Me iba a jugar mi mamá? descon tagged ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Nacho! ¡Ahora hay que hacer un traje! ¡Dale! ¡Vamos! El tacleador Toro, 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 chino ¡Pon Pedro! ¡Pon Pedro! ¡Manos! ¡Pon Pedro! ¡Manos! ¡Pon Pedro! ¡Pon Pedro! ¡Dale, chino! ¡Dale! ¡Pon Pedro! ¡Pon Pedro! ¡Pon Pedro! ¡Nacho! ¡Nacho! ¡En laặ! ¡En laặ! ¡Excelente! ¡En laặ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chino! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Gracias! Juli, pegado a la línea, andá, abrite No, dale ¡Vamos dos, Vidales! ¡Aflop! ¡Eso es crack para nosotros, claro! ¡Aflop! 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 ¡Dale! ¡Turco! ¡Increíble! ¡Mati! ¡Si hay penal, pague! ¡Ahí! 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 ¡Seguí ahí! ¡No la saqué! ¡No, Chino! ¡La reconcha de tu hermana! ¿Por qué la saca? ¡Eso! ¡No! 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 ¡C—! ¡No! ¡Es tremendo! ¡Está al lado! Desde acá una la estoy viendo. ¡Si ac—! ¡Nos no le trae! ¡Dale! ¡Dale! ¡Claro! ¡Sí, bro! ¡No pases! ¡No pases! ¡No pases! ¡Dale, que juegue el turco! ¡Dale, dale, que es la última! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Aquí se va ahora, dale! ¡Andy, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale, Andy! ¡Dale! ¡Ahora, eh! ¡Vamos atrás, vamos atrás! ¡Acuentro! ¡Borro! ¡Ojo! Que no salga, que no salga, Fran Cuidado, cerca, cerca Cuidado, cerca, cerca Cuidado, tres, cuatro, cuatro ¡Dale, Fran, anda! ¡Fuerza, Andi! ¡Andi, Sala! ¡Dale, Andi! ¡Dale, Mano! ¡Dale, Chino! ¡Dale, Chino! ¡Dale! ¡Dale, Chino! ¡Dale! ¡Dale, Dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más manos puestos!